A lo largo de 13 kilómetros entre Zumaya de Baimutricu, la costa deja a la vista, como las páginas de un libro, los fondos del mar tropical que ocupó estas tierras hace 60 millones de años. Es el paisaje del Flisk, el mar singular de esta parte del Cantábrico, ocupado por el Geoparque Costa Vasca. El Geoparque muestra una geología diferenciada entre la costa y el interior. El caso del Geoparque Idedeva es el Flisk lo más conocido y lo más estudiado hasta el momento. No hay que olvidar la zona interior, que es la zona cárstica, los valles cársticos del interior, que nos ayudan también a explicar las principales características que tienen los valles cársticos, como las dolinas, como las cuevas, como las simas. Una geología dominada por los pináculos que forman el Valle del Deva, donde reigó la cultura prehistórica. Son muy importantes las cuevas que se han formado en esos sistemas cársticos por la disolución de la roca caliza y, en este caso concretamente, la gran concentración de yacimiento arqueológico que hay en esas cuevas a lo largo de todo el río Deva. Entre las piezas encontradas en la zona, algunas tan valiosas como el collar de la cueva de Praileaits. Pero la verdadera joya del cárstico es Cainberry, la cueva de Cain, una de las más importantes del arte franco-cantábrico que podemos conocer a través de su reproducción. Las pinturas se calcula que se hicieron hace unos 13.000 o 14.000 años, al final del Paleolítico Superior. Nuestra característica especial es que aquí pintaron un montón de caballos de una forma magistral. Lo han calificado como el mejor conjunto de caballos de todo el arte cuaternario. Hay quien llama a Altamira la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, Lasco se considera una catedral gótica y hay quien dice que Cain es la ermita románica. Y su mejor exponente, el gran panel de los caballos. Es el conjunto que reúne la mayor cantidad de animales y además hay policromía. Así que es la postal típica de esta cueva. El Kars en el interior y el Fliske en la costa, el libro de roca que cuenta 60 millones de años de la historia geológica de la Tierra. Lo primero que llama la atención es lo grueso que es este libro. Es una enciclopedia que tiene muchas páginas. Y lo segundo que llama la atención es que todas estas páginas están colocadas cada una en su sitio, una detrás de la otra. Podemos entender muy bien cómo hace 66 millones de años se extinguieron los dinosaurios o cómo hace 55 millones de años, por ejemplo, la Tierra sufrió uno de los mayores calentamientos climáticos de su historia. Detalles que quedan al descubierto en la raza mareal, la huella que dejan los acantilados según retroceden por la erosión. Claro, el hecho de que estas capas estén en posición vertical, como las vemos aquí, para los geólogos es un chollo, es una fantasía, poder, si queréis, caminar por la base de los acantilados y ir recorriendo capa a capa, leyendo capa a capa, la historia de la Tierra a lo largo de 60 millones de años. Y como parte de esa historia, los rastros de la vida más primitiva. Este ignofósil, que se llama un paleodíction, que es un ejemplar muy, muy raro, y donde podéis ver una especie de conjunto de celdas hexagonales perfectamente organizadas, quizás pueda ser un sistema de galerías donde crecen bacterias para que algún organismo se pudiera después alimentar una especie de trampa, digamos. Dentro del geoparque, sus habitantes mantienen la actividad económica tradicional. Terminados sus estudios universitarios, dos hermanas, Nerea y Miriam, optaron por continuar el trabajo de su familia en la agricultura. Mi hermana y yo decidimos apostar por lo que ya había en la familia, por una estructura, un mercado ya bastante consolidado, e hicimos la reconversión a la producción ecológica. Cultivamos a lo largo del año igual 40 especies diferentes, y según la climatología, pues vamos cambiando un poco a lo que toca, ¿no? Empezando ya desde marzo, pues con las solanáceas, tomates, pimientos, berenjena, patata... Gracias al invernadero, pues en invierno también podemos tener lechugas, acelgas... Hortalizas destinadas al mercado de proximidad. Hacemos mercado dos veces por semana en Deva, y después tenemos un grupo de consumo y algunos restaurantes y algún bar. Todo lo que producimos se vende alrededor de 20 kilómetros del caserío. Productos que llegan directamente de la tierra a la cocina. Vamos a hacer guisado de toro. Lleva la carne de nuestra casa, de nuestras vacas, cebolla roja, cebolla blanca, pimiento verde, ajo, vino de Rioja y vino de Extremadura, porque yo soy de allí y me gusta echarle un poquitín. Se parte la carne, se rehoga con todas las verduras, y luego se le va añadiendo el vino, y cuando ya está, lleva un ratito cociendo con el vino, se le echa el agua. Y se tiene tres horas al fuego. Este es nuestro guisado de toro. Lo podemos acompañar con unas alubias, con unas guindillas verdes, un vino tinto de casa especial de la Rioja, y una cuajada que es típico de aquí. Carnes que proceden de la ganadería brava del Marqués de Saca, fundada en 1897, propiedad de la familia. Aquí en Euskadi no hay ninguna ganadería más que tenga hierro, hasta que ahora han puesto otros dos ganaderos, los demás no tienen hierro ni nada, y somos la ganadería más antigua de Euskadi. El invierno aquí es muy duro, llueve mucho, hay mucho barro, entonces la vaca tiene que ser dura. Y las vacas más duras son de aquí, de Euskadi o de Navarra. Entonces nuestra, yo diría que nuestra línea es Casta-Navarra. Reses destinadas a las fiestas que no se sacrifican. Nosotros andamos en festejos populares, que es ir a los pueblos, pues anillas, recortes, socamuturo, hacemos también todo lo con cuerda. Entonces, nosotros nos da falta ganado pequeño, que sea listo y que sea rápido. En Perlacuasaca, la familia Rizabalaga-Carrasco gestiona también el alojamiento rural. En el 2005 abrimos el agroturismo por la cuasaca y también el restaurante. Tenemos seis habitaciones, una zona común y una cocina sala con el porche. Y con los años hemos ido aumentando, que hemos hecho un apartamento para cuatro personas, que tiene sus dos habitaciones dobles, con su cocina sala, una terraza pequeñita. Y luego lo último que hemos hecho ha sido una casa rural, con dos habitaciones hermosas, dobles también. Alojamientos en plena naturaleza ideales para visitar la cercana Deva. Desde el siglo XIV la ciudad creció ligada a la actividad de su puerto, por el que se exportaba la lana castellana. Llegaban las ballenas de Terranova y partían los barcos corsarios, actividades que con la fabricación de armas y herramientas generaron la riqueza necesaria para construir la Iglesia de Santa María. Es una de las iglesias más interesantes del panorama gótico vasco. Los estilos van cambiando y podemos ver desde el rococó hasta el gótico puro, el renacentista. Las capillas que son absolutamente góticas, que todas datan entre 1450 y 1480, por ahí andan, son de familias nobles, algunas miembros del Consejo Real de Castilla. Llaman la atención, por ejemplo, las bóvedas, son de crucería estrellada muy interesantes. El claustro más antiguo de Ipúzcoa, que comenzó su construcción en el año 1500. Arte y naturaleza unidos en esta villa marinera, donde su pasado más remoto es hoy su mayor tesoro. Música Música Gracias por ver el video.